Bueno pues hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de el canal donde estarán viendo retos bien peculiares que solamente se me ocurren a mi Bueno en este caso no va a ser un reto tan extraño, vamos a estar haciendo el reto de no correr en Free Fire Ya lo había intentado hace tiempo, tenía pensado subir ese video pero no me gustó el resultado Yo creo que podía dar mejor de mi, podía hacerlo mejor Eres mi puto ídolo Ese video ya lo había grabado hace como dos semanas, nunca se me dio por subirlo así que aquí estamos otra vez band intentándolo Si se acaba el video es porque corrí we Vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos Cuando baje el avión empieza el reto, porque luego ya el comentario, ya veo los comentarios ahí we Aquí si puedo correr we, pero ya cuando caiga del avión, cuando justamente ya esté en la partida empieza el reto Si corro termina el video bandas, así que dejen su like, comenten, suscríbanse Ya saben que me dejen sus retos ahí en los comentarios porque quiero que me digan sus retos Y acuérdense que si me mandan foto en Instagram con las notificaciones activadas les voy a mandar un saludo en los próximos videos Siempre al final de los videos, en el 80% de los videos mando saludos a la gente que me mande foto de que trae las notificaciones activadas Y de vez en cuando pues también estaré mandando a la gente que vea que está muy activa we Y que siempre está comentando, pues también les puedo mandar al final de los videos Así que quédense siempre hasta el final porque puede ser que les mande un saludito Y pues tiene que quedarse al final we, si no se van a perder su saludo y luego ¿Cómo se van a perder un saludo? De este albino chavales, no se puede we Vamos a darle duro banda, vamos a darle duro meta de super like De 400 likes banda en este videito No mames, casi me cago del susto Yo sé que si se puede llegar, ya llegamos en el video de si disparo termina el video a 500 Así que no les puedo 500 para que no se estresen Pero con 400 está perfecto, unos 400 no estaría nada más Si llegamos a 400 llegamos a 500, así de fácil Así que 400 likes banda en este video Imposible Para seguir haciendo retos bien perrones y demás we Así que vamos a agarrar esto Ya saben que es clasificatoria Porque pues yo le pongo dificultad we Yo no voy a andarme que con clásicos y que no se que we No, 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 si vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en grande we Ahora si que no vamos a andar con Con que hay no que que difícil Y que no se cuanto we No, nada de eso carnal Y bueno pues antes de continuar con este video Quiero darle la gracias a los nuevos miembros del canal A Goku VK Y también a Mateo Gómez Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Nada de eso mis carnalitos eh O sea a mi no me anden con eso de que De que que difícil y que Y que que en clasificatoria y que no se que we Mira ahí hay un vato Vean eso we O sea a veces se me va el pedo eh Se me va el pedo y como que quiero we Correr Pero nada de eso, nada de eso Mira Muerto Uy, 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 uy Muerto Tú también wey Es que se me va el pedo Banda ya saben que tengo el botón activado O sea Yo si le pico a correr wey Va algo pilín ¿Por qué anda arrastrándose la rata wey? Que asco de rata Tiene hacks Tiene hacks Tiene hacks Ah no, no tiene hacks ¿Qué ahí está? What the fuck Wey, qué pedo ¿Por qué hay tanto? Está muy turbio esto eh wey Está demasiado turbio esto Diría la tinamomos Así que Yo tengo miedo wey Vamos a ponernos esto aquí Anda No, no, no ¿Cuál wey? La SCAR es mejor Tengo ahorita una SCAR chida Una skin perrona Así que No la voy a desaprovechar Pero miren wey Que locura Vea, vea Venga tío Dios Soy el mejor wey Por Ay, santo cielo No puedo creérmelo Vamos a darle gente No, es que yo soy el mejor wey Yo siempre se los he dicho Anda Desde que yo Nací Siempre fui Mi destino era ser el mejor de Free Fire Desde que nací ¡No dejan de ser tan pesado! Mi primera palabra fue Free Fire Así que pues Ya se imaginarán wey Vamos a agarrar las paredcitas glue ¿Qué pedo? No sé cómo salió tanta gente de aquí wey Y vean, o sea No he estado ni corriendo O sea La gente tenía súper fácil de darme Es que ni agacharme me dan ganas Porque Como el botón de correr Está súper cerca del botón de agacharse Y casi corro esquivando Se me va el pedo wey neta O sea Este reto no creo que vaya a durar demasiado wey Pero Pero esta partida Está saliendo Preciosa wey Salga acá algo Algo perrón Miren ahí hay un vato wey Igual tengo paredes wey Mira mírame que asco Ay wey Ay carnal Que onda carnal Irá, irá, irá Irá que asco de ratón Que asco de ratón Vete pa' tu casa Y lávese las patas Antes de andarme disparando Muchacho engreído ¿Qué dijiste estúpido? ¿Quién te da el permiso? Ahora sí que No lo vales wey A ver vamos a A darle wey Vamos a reventarlo Uy Uy chavales Eso fue inesperado chavales Mira, mira, mira Que asco Uy Reventa 3 de Beto No es que yo soy La polla con cebolla Tíos ¿Te imaginas ahora Que no estoy grabando wey? Es que yo me cago en todo eh Claro que estoy grabando Sustos que dan gusto Es que uno Como youtuber o banda Eh Cuando está pasando algo épico wey Cuando están grabando O lo que sea Y pasa algo épico Llega ese Esa Ese nervio wey Esa Ese Estrés wey De pensar que no estés grabando Y que todo lo que está pasando Se vaya a perder wey O sea que que nada Nada lo vaya a poder ver la gente Y Jamás Habían visto algo como esto Es Improbable wey Si no por decir imposible wey Imposible Pero Pero banda Esto es una locura No Dios 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 Ay wey Hijo de De perra Aún sigues con vida Amiguito Amigo Yo voy a poner otra pared wey Estaba cambiando banda La música wey Porque ya saben que me pongo música Cuando Cuando grabo los videos Y justamente Me llega la rata wey Lo bueno que no corrí eh Por los nervios Podría ser que por los nervios Me hubieran dado ganas de correr Pero nada de eso wey Pero nada de eso wey Nada de eso Carna Nada de eso wey Mira, mira, mira Que asco Ratón Eres un ratón Eso es lo que eres wey Una Ratita Está muy raro jugar así sin correr Banda O sea, siento muy incómodo wey Tengo que ir así wey Ay, que asco wey Wey, todo el rato me he mantenido aquí Con eso de que no puedo correr Todo el rato he tenido que andar aquí En este mismo lugarcito Dando vueltas Por eso es que no me he movido Pero Ya estoy sintiendo Lo que es ser camper wey En poquitas palabras No, 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 no Este vato usa creo que el truquito wey Y yo acabé yendo a toda velocidad wey Yendo a toda velocidad wey Que asco wey Me hace asco wey Me hace asco Me hace asco Otra No me atinó Que malo eres Ay Que malo eres Por dos Ay Soy el dios De Free Fire Wey El primer bueno que me encuentro Este si era Más o menos bueno Banda A ver No voy a decir que era el dios Del mundo Pero Era mucho más bueno De los que De los que me encontré Ahorita De los que me he encontrado Era el mejor Wey De los bronce Que me he encontrado Este era el único oro wey Así que Pues ya Ya me siento Más feliz wey El reto de si no corro Wey Como que me Como que siento Que este reto Ya lo había hecho wey Porque si Ya lo había hecho De hecho Pero nunca lo subí al video Más que nada Hay gente que Que me ha dicho Que le No no te creas No me han dicho nada Pero no se que les guste Más los retos Fallidos O los que Si completo Yo creo que Tiene que haber una Yo creo que Tiene que ser Un 50-50 O sea De gente que si le gusta Cuando completo Dios santo Mío Jesucristo Que dices Vieron eso Me reventó Durísimo Wey Que pedo Va a venir por ahí Wey Va a venir por ahí Van a ver Por eso me tengo Que quedar aquí wey No me voy a mover Y tampoco Voy a correr Eso si no Ay Que haces Ay Que haces Chaval Que dices No Dios santo Que pasa Y bueno pues Un saludo a It's Mr. Diego Y a Victor XD52 Que fueron los comentarios Con más likes En el video anterior A la gente que me manda Una foto en Instagram Con las notificaciones Activadas Le voy a mandar Saludos En un próximo video Ok